En pantalla tenemos los 22 registros de funciones especiales, denominados SFR que ya hemos visto en la primera parte, que constan de 22 registros que parten desde la 0 hasta lo que es la 11, para lo que es el banco 0 y para el banco 1, pues parte de lo que es 128 hasta la 139 11 registros por un lado y 11 registros en el otro En total 22 registros para los dos bancos Estos registros por ejemplo contienen cosas como el port A que viene a ser el puerto A, recordemos que el puerto A pues se puede considerar como un registro, donde se puede leer o escribir datos y este port A sabíamos y recordemos que tiene 5 líneas, que van desde la RA0 hasta la RA4 Por otro lado tengo también acá el puerto B, con sus 8 líneas, desde la RB0 hasta la RB7 También considerado como registros de entrada y salida Que sea entrada o que sea salida se configura en las TRIs Por este lado en el 85H y el 86H tengo el TRIs A Que es el registro de configuración de las líneas del port A Es decir, acá yo voy a configurar como van a ir cada una de mis líneas Cuál va a ser salida y cuál va a ser entrada Lo mismo para el TRIs B El cual va a configurar las líneas del puerto B Y acá tenemos escrito, tanto para el TRIs A como para el TRIs B Si queremos que una de las líneas se considere como salida pues se le coloca como 0 Y si una de las líneas del puerto queremos que sea como entrada pues lo colocamos como 1 Esta configuración lógicamente la hacemos en el TRIs A para el puerto A y en el TRIs B para el puerto B Otra cosa que hemos de repente pasado por alto y no hemos hablado mucho en la primera parte es lo del registro de trabajo llamado BW Y esa BW viene de Work En inglés, Trabajo Este Work o registro de trabajo recibe información de diferentes sitios como por ejemplo puede venir información de registros Acá me pasé una letra Ahora sí De cualquier registro Pueden venir datos, por ejemplo, de memoria Pueden venir datos desde los puertos que son puertos de entrada y salida Puede venir, por ejemplo, datos desde mi mismo código que he escrito en la memoria de programas que vendrían a ser códigos de instrucción Todos esos códigos se almacenan en BW Este BW que es el registro de trabajo entonces va a entregar esos datos a la ALU La ALU sabemos que es una unidad lógica aritmética donde aquí se efectúan operaciones tanto lógicas como aritméticas y es un ALU, en este caso, de 8 bits Esos 8 bits Entonces van a recibir datos tanto del registro de trabajo BW como de los códigos de instrucción Códigos de instrucción que vienen de nuestra memoria de programa Sabemos que los códigos de instrucción son guiados por el contador de programa que es el que va a dar la pauta para que se dé un conteo en lo que es la memoria de programa en forma ordenada y secuencial comenzando desde cero y yendo hacia abajo en lo que son las instrucciones que tengo yo en mis celdas de memoria de programa Comienzo con la cero y voy saltando, saltando de instrucción en instrucción debido a este program counter o contador de programa Este contador de programa también está acá en el registro de funciones especiales y lo tengo en dos partes Tengo por ejemplo vamos a colocarlo con otro color Tengo por ejemplo aquí Lo tengo acá en el PCL El PCL viene a ser el registro con los 8 bits más bajos del contador de programa Recordemos que el contador de programa tiene 13 bits Entonces acá voy a tener los 8 bits más bajos Los que van del cero hasta el siete Luego acá se vuelve a repetir en la 82 que vendría a ser 128 y dos 130 En la memoria 130 o en el registro 130 mejor dicho de nuestro registro de funciones especiales También acá está el registro con los 8 bits más bajos del contador de programa de PC que vendría a ser una copia de lo que hay acá Por otro lado si tengo ya 8 también voy a tener acá este PCLAT Este PCLAT viene a ser ahora los 5 bits más altos del PC Entonces tendría 5 y 8 ahí están los 13 bits de nuestro contador de programa El PCLAT se vuelve a repetir acá en la 8 AH Especificamos un poquito más esto de lo que es el PCL y el PCLAT Entremos en el detalle Tenemos acá lo que vendría a ser la parte más baja del contador del programa Program Counter Low La parte baja son los 8 bits de más bajo nivel Los mismos que pueden ser escritos o leídos en forma directa Por otro lado en el PCLAT tenemos el PCH que vendría a ser el Program Counter High es decir los 5 bits más altos del PC Si bien estos 5 bits no pueden ser escritos o leídos en forma directa diremos lo siguiente Que si tenemos 2 a la 13 ya que es 13 bits lo que tiene el contador y este puede direccionar entonces hasta una memoria de 8K y nuestra memoria sabemos que tiene a lo más 2 a la 10 es decir tiene 10 bits ya que puede ser direccionada con 1K este 1K es nuestra memoria de programa así que nosotros podemos tomar en cuenta solamente 10 bits es decir estos 8 más estos 2 que hay acá correcto estos 3 bits no se cuentan para lo que es direccionamiento de memoria es decir por ejemplo si yo colocara pongamos un ejemplo por ejemplo 30H esto viene a ser 3 por 16 48 48 en decimal lo mismo que podríamos poner así como 1 1 y por este lado 4 ceros 1 2 3 4 son 6 7 8 9 10 son 10 bits 2 1 2 3 4 ¿sí? de acá hasta acá es la dirección de esta memoria ahora si yo colocara por ejemplo 4 30 ¿sí? que en decimal viene a ser algo de 1072 ¿sí? en base 10 estoy acá dirección así es así 1 1 2 3 4 1 1 1 y 1 2 3 4 ¿sí? como solamente tomo en cuenta los 10 bits para el direccionamiento entonces vendría a ser este idéntico a este ¿sí? es lo mismo lo mismo puedo decir por ejemplo para el 830 H podría decir lo mismo para el C30 H etc ¿sí? ¿correcto? viene a ser el mismo número ya que solamente se toman en cuenta los 10 bits ¿sí?